Debería recordar Tu cuerpo con mi cuerpo lleno de pasión era como aquel libro Que leíamos los dos, bella historia de amor Donde aquella pareja juró hasta la muerte brindarse cariño Pero en cambio tú y yo, debemos aprender Cómo se debe amar y también respetar para así no manchar las hojas de aquel libro Libro que leíamos los dos, bella historia de amor Me juraste cariño Recuerdo de esa vieja canción Que en el libro de amor se quedó en el olvido Libro que leímos los dos, bella historia de amor Me juraste cariño Recuerdo de esa vieja canción Que mi libro de amor se quedó en el olvido No podrás olvidar Mis caricias de amor Y el calor de mis besos ardiendo en tu cuerpo son parte del libro Luz y mar Inspiración y vencimiento Del querido Música Música Tú debes comprender Que la vida es así Siempre existen problemas Pero hay que buscar los caminos a leer Para no tropezar Y así vivir en paz Buscando la manera más inteligente de aquellos caminos No debemos pelear ¿Con qué necesidad? Porque de esa manera se va marchitando lo que hemos vivido Tú lo vas a intentar Yo te voy a ayudar Pa' que nuestro romance siga floreciendo Y no existan borrones que manchen el libro Libro que leímos los dos Bella historia de amor Que en el libro de amor se quedó en el olvido Libro que leímos los dos Bella historia de amor Me juraste cariño Libro que leímos los dos Bella historia de amor Me juraste cariño Me juraste cariño Me juraste cariño Recuerdos de esa vieja canción Que en el libro de amor se quedó en el olvido Libro que leímos los dos Bella historia de amor Me juraste cariño Recuerdos de esa vieja canción Que en el libro de amor se quedó en el olvido Me juraste cariño Me jurara en el olvido de amor se quedó en el olvido de amor Gracias.